... Buenas Santas, Jorge Prima, Grima Criolla, estoy acá con Cristian. Les voy a mostrar un juego, este juego se llama Comicant. Es común en todas las comunidades aborígenes de Sudamérica y yo imagino que en el mundo también lo habrán jugado. Este es el Comicant. En este juego tenemos Panji, que es el Puma, y estos son los perros. Rewe o algo así se llama, no recuerdo cómo se llama, pero eso sin sinceridad. Bueno, entonces, en este juego consiste en que los movimientos son de A1. Los perros tienen que acorralar al Puma. El Puma baja de la montaña y solo el trabajo en equipo lo puede hacer. Yo como como las damas, él solamente me acorrala. Ahí voy moviendo, Cristian mueve. Ahí él no me come, yo puedo comer. Ahí yo busco comerlo, él me la puede bloquear para que yo no se la pueda comer. Entonces ahí mi Puma no puede pasar. Como da una sola, muevo ahí. Ahí le puedo comer esta. Para hacer un poco de resistencia. Recién me ganó. Ahora estoy jugando, pero recién me ganó. Hay que mostrarlo muy bien. Estamos mostrando los movimientos, pero demasiado. Ahora vamos a jugar al revés porque me ganó. Me ganó antes y ahora me lo está haciendo como fácil. Para mostrar cómo es, él es el Puma. Ahora yo voy a hacer los perros. Los perros solamente ganan si juegan en... Ah, ya saldiste. Yo ahí muevo. En el equipo y acorralando. Claro. Es un juego didáctico. Este juego es mapuche. De los buenos. Sí. Me lo enseñó William Kumikir. Del Love Kumikir. Un amigo. Ahí está expuesto. Sigo buscándolo para que no me lo pueda... Lo intento llevar a la montaña, podríamos decir. Ahora tengo esto. Este está expuesto. Levanto acá y ya no puede. Entonces ahí un don sigue buscando la posibilidad de acorralarlo. Si lo llevo a la montaña voy a tener más chances. Ahí yo me distraje. El Puma de él tiene efectos especiales. Nos damos cuenta. Acá tengo expuesto dos. Y él puede comerme como las damas. Vamos a hacer un movimiento a propósito. Y él me come dos. O tres. Sí. Ahí. ¿Se entiende? Si yo pierdo cinco, vamos a dejar que... Ahí, mirá. Tenía una cita más para comerme. Si yo pierdo cinco perros, pierdo. Si lo acorralo, vamos a hacer un acorralamiento más. Vamos a preparar ahí el acorralamiento. Vamos a trabar esta acá. Vamos a poner el caso que él está ahí y yo muevo esta acá. Y él... No, esta acá no la muevo. Muevo. Esta acá. Él ahí no se puede mover. Está acorralado. Y ahí... Queda en tablas. Lo atrapé. He vencido. He matado el Puma. Con un poco de trampa, pero he matado el Puma. Bueno. Quieren... Les voy a dejar la imagen esta al final del video. Lo pausan y lo imprimen. O si no, entran al Instagram de Grima Criolla y va a estar ahí. En estos días lo subo. ¿Cómo se llama el juego? Comicando. El juego muy divertido. ¿Sí? Hasta la próxima. Hasta la próxima. La chacarera me pongo a cantar. 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 ¡Gracias!